¡Fuerte! 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 Te haces mi amor por el que verme Te haces feliz a pesar de mis errores Estás conmigo momento a momento Te haces feliz a pesar de mis defectos Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus corazones Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus corazones Pasito, pasito, sí, sí No te digo algo bonito Te digo algo sincero Es mi amor Mi amor, es verdadero Te amo, mi amor ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde están las cauchitas? ¿Dónde estamos de pozo los enamorados? ¡Los cantamos fuertes, señales, Dios fuerte! Amor Te haces mi amor por el que verme Me haces feliz a pesar de mis errores Estás conmigo momento a momento Te haces feliz a pesar de mis defectos Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus corazones Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus corazones Y esta canción más dedicada para los pasantes Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir a tu lado, hasta mi muerte nica, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus corazones Es el vasito, es el vasito Es el vasito, es el vasito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Arriba arriba la cintura cintura chica, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura ¿Dónde te bajas de mazanares? Y nos bajas de otro lado del mundo Palmas arriba Palmas arriba Eso Cintura Osa Y a tu sales El gran balón Lo próximo Algo más emociones Sonido de vibración de Amazon Muevete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Esa Dovete la familia Mendoza La familia Churri ¿Dónde te bajas de mazanares? ¿Dónde te bajas de mazanares? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Arriba Eso Eso Muévete Eso 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 Muévete Muévete, muévete, muévete Salsa 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 Sí Salsa 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 Sktó S societal Salsa 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 ¿Por qué ya no quiero estar contigo? ¿Por qué quieres? ¿Por qué no la ves conmigo? Tranquiloso Tranquiloso ¿Por qué sientes? ¿Has hecho lo que quieres? Estoy harto de dorados de mi vida Ya no sigas lleno Ya en mi nombre pido Si no quieres volver No voy a rogarte ¿De qué sirve el sol? Si no me correspondes Es mejor resignarme Y desearme ser fiel ¡Vamos! Solo me queda De serte lo mejor Perdóname Si no te hizo volar Ahora eres libre Gracias Gracias por darme la libertad que tanto yo quería Porque tu amor era muy fingido Pero era cierto ¿Por qué dices eso? Yo siempre temé de corazón Desde que mi vida espera Que existe lo mejor Y de mucha fiertza Servicioso 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 ¿ beautiful America? Servicioso Servicioso No voy a rezar contigo, siento que es tu alma de tu cuerpo Por eso tu Dios, soy tu y no te llamo a hacer tu vida No voy a rezar contigo, siento que es tu alma de tu cuerpo Ya no sigas, ya no, ya te comprendí Si no te... No voy a rogarte, de que sirva el luchar Si no me correspondes, es mejor resignarme y desarte contigo Porque las mentiras, tienen puertas cortas Y la verdad, son de sangre luz No voy a rezar contigo, siento que es tu alma de tu cuerpo Ya no sigas, ya no, ya te comprendí Si no pienso, no voy a rogarte, de qué sirva luchar, si no me correspondes, es mejor resignarme y desear de ser bien. Sápate, así, así, súmate al hito, así, sí. Una sendecita puentecita. Pero dos, donde se quiere verseita. Una ventecita. ziehencita. Y con la mano que está arriba, arriba La mano que está arriba, arriba ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma tu cerveza Toma, toma Tu cerveza Toma, toma ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, salud! ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué las mujeres no están tomando? ¿Qué pasa con las mujeres? ¡A ver! ¡Hola! ¡Mujer que no tiene su cerveza es porque ha venido sin calzón! ¡Cómo bien! ¡A ver! ¡Dónde está la cerveza a las mujeres! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¡Y varón! ¡Varón que no tiene su cerveza es porque lo tiene chiquitito! ¡Claro! ¡Oye! ¡Así que dónde está la cervecita! ¿Dónde está la cervecita? ¡Ahí está! ¡No hay cerveza! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Salud, salud! ¡Por el fondo! ¡Salud, salud! ¡Seguimos bailando, seguimos disfrutando! ¡Salud, salud! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a tomar! ¡Y vamos a llevarnos un lindo recuerdo de este día espectacular! ¡Y para mi amigo, para mi amigo Willy Fernando! ¡Acá con su cervecita y toda su familia! ¡Está saltando! ¡Qué bonito! Mis amigos de El Gran Faraón, como siempre en las mejores fiestas. ¡El Gran Faraón! ¡Todo buen día! ¡Aún no! ¡Sol! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta hoy en día! ¡Hasta hoy en día! ¡Acá tu masquita! ¡Hasta aquí llenaste tú! ¡Gracias! ¡Y a un lindo! ¡A un lindo! ¡A un lindo! ¡Buenísimo! ¡A un lindo! ¡A un lindo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Y sin muchas cosas A ver que estamos Y nos matamos suerte No te has echado No te has echado No te has echado Allá se acabó Allá se acabó No veo nada vez Creía nada más Yo pienso que No te creí De pronto cambió Y todo acabó No eres quien pensé No eres quien creí Y todo lo que sé Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré A una persona falsa A una persona falsa A una persona que siempre Está mintiendo No vale la pena Buscarlo ni llamarlo Porque eso no es amor Porque eso no es amor Eso es obsesión Por eso No es contigo Hasta aquí llegaste tú Hasta aquí llegaste tú No siento Siempre el arroyo Los hermanos arroyo Son todos De la sopa No necesito No hay ganas que ser Allá se acabó Allá se acabó Lo que una vez Creía de la sopa Y no Yo mi dulce Vente Cuando te creí De pronto cambió Y todo acabó Tú eres quien pensé Tú eres siempre Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Jamás me amé, jamás me descaré Jamás me descaré ¿Qué pasa con mi casa, mamá? A veces todo Pensando que con esto la voy a olvidar Pero cada vez más recuerdo Bendita cerveza, no sé si deba o no Seguir tomando Me ha quedado en la casa Me sueño en la casa Y me ha quedado hasta que no es más Puede aceptar No hay nada que hacer Que ya se acabó Que ya se acabó Lo que una vez creía amar Yo me ilusioné Yo cuando te creí Te cuento cambiar Y todo acabó No eres quien pensé No eres quien creí ¡Me acabó! Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más me llamaré Nunca más te buscaré Nunca más me llamaré Así, 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 así Zapateadito Vuelta, 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 ventita Vuelta, vuelta,bia Vuelta, vuelta, vueltita Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando, sigue gozando Así se baila, así, 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 así se goza ¿Cómo suena la batería? ¡Gualdo Navani, rompe el hombre! ¡Eso sí! ¡Vamos, rey a Teresa, vamos abajo, rey a Teresa! Y el bajo electrónico, tienes más, rompe la cuerda, rompe ¡Vámonos, vámonos, Willy! ¡En las cubas, Paulito Valencia! ¡Vamos! Y somos osadía, pura osadía ¡Gordé los aplausos! ¡Qué bonito bailan! ¡Ajá! ¡Qué bonito! La gente de hoy está con nosotros disfrutando Todos los amigos que se han dado sitio para acompañar a Don Willy A Don Teresa, a Don Teresa, todos mis amigos de la modernada central Cuyuhuani o Cuyahuani 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 A ver mi hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilos Sin pelear, sin pelear, por favor Ya, hola Calma, por favor Sin pelear, a ver, agárrenlos, agárrenlos Tranquilos, sus familiares, por favor Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sus familiares, sepárenlos No van a conseguir nada con los golpes Por si acaso están filmando Señora, señora Oye Por favor Cálmelo, señor No, como va a meter la mano a una mujer, por favor, señor Bueno, también la señora está reaccionando Por favor Contrólense porque todo se está filmando Y después cuando estén sanos van a estar con su roche Así que, por favor Contrólense, contrólense Cálmense Pero no es que te rayes así Pegando a tu mujer No es así Salve, mamita Bueno Ya todo pasó Ya todo terminó Todo bien Se han calmado Eso es lo que les gusta Son personas bien racionales Están tranquilitos Y vamos a continuar con la fiesta Esta canción ¿Dónde están las personas solitarias? Los que perdieron a papá Perdieron a mamá Y muchas veces El destino Para todos No es fácil Como debe ser Y la manita es arriba Eso Gracias, Cuyahuan Gracias Gracias de mano A tu Ceni Gracias mi hermano Muchísimas gracias Así traerías a todos los hombres sanos Con puros matecitos y borrachas Muy bien ¡Uh! Mira que nadie se puede ver ¡Ah! ¡Ah! Mira que nadie se puede ver ¡Ah! Mira que nadie se puede ver El destino ¡Ah! Mira que nadie se puede ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Soledad, mi única y grande amiga, porque el vacío que llevo, es la vida que tengo. Gracias, para los amigos de Faraón. ¿Dónde están los soledos? ¿Dónde están los soledos? ¿Dónde están los soledos? ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, corazón! ¡Salud, corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahora todos son! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero dentro de susentio no tengo mucho gusto Egipto es ese pomner... ¡No, señor! En la sección, en la sección, en el簽牌 ¡Besón! Cintura chica, cintura Cintura chica, cintura Cintura chica, cintura Cintura chica, cintura Así, así No te preocupes Yo te sé, ya ¿Quieres avisar? ¿Adiós a mí? ¿Sabes a mí para salir juntos? En un mapa de mí ¡Sacude! ¡Sacude, mamí! ¡Sacude! ¡Sacude, mamí! ¡Ey! Chico, chico Trago, te buscan, trago, te buscan Así, así ¡Acá! Te vas a mojar la cara Acuérdate ¡Mueve la cadera, cintura! ¡Mueve la cadera, cintura! ¡Mueve la cadera, cintura! ¡Mueve la cadera, cintura! ¡M stresses! Hasta más sobreckciones ¡Ferónica-velencia! ¡Portongo nécessita! ¡Portongo poquillita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Salsa! 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 ¡Eso sí! ¡Alección! ¡Alección! ¡Los señores pasantes! ¡Van a regalar los discos! ¡Reciban, reciban! ¡Los discos de Fuerza! ¡Con calma, con calma! ¡De uno en uno, señor pasante! ¡Uno en uno! ¡Cuidado le vas a dar en el ojo! ¡Cuidado que le des en la cara! ¡La vez pasada le hemos sacado el ojo a una señorita! ¡Hasta ahorita estamos en deuda! ¡Doya Teresa ahí está lanzando los discos! ¡No podemos pagar un ojo! ¿Dónde están los hechos de puro salida? ¡Que levante la mano a los que quieran su disco! ¡Arriba, arriba! ¡Y quién quiere su regalo! ¡Le levanta las manos arriba! ¡Y quién quiere su regalo! ¡Le levanten las manos arriba! ¡Y quién quiere su regalo! ¡Le levanten las manos arriba! ¡Y quién quiere su regalo! ¡Le levanten las manos arriba! ¡Y vamos a seguir con mis amigos! ¡Que levante la mano a los que quieran! ¡Faraón! 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 Así, así Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Un, dos, salta, dos, salta Esa verdad la vuelta es de su año Un, dos, salta, dos, salta, dos, salta, dos, salta ¿Vale, vale, 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 pole, 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 pole Y te dicen ¿Vale, mi amor? Ambé, mi amor Ay, en tus manos abanando Sin aquí en nuestra vida Ay, a ninguém BM Siga, siga, ahora lo está dando Si te llaman de la vida, hazme en la madre Y yo. Y yo, 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 yo yo. Ya será de mí, ya será, de más, de más, de más, de más, de más, de más. Y tú, no, de más, de más, de más, de más, de más, de más. ¡Saltando! 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 ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Gonzalo! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡No, no, no! ¡No sabes dónde te quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven al, en la bar! ¡Ayplenne! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven al, en la bar! ¡Ven al, en la bar! ¡Ayplena! Compiadora y sabora Sabora y sabora Te des, te des, te des Es pesticida que le has visto sin mirar a ti de la tu mamá espero que te veas de la tu mamá sin mirar a ti San, san, zapateadito San, 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 zapateadito San, san, zapateadito asapate, asapateadito así, así, así ¡Vamos! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Y nos vamos! ¡Arriba, todos! ¡Y con mucho cariño! ¡Para la nueva elegancia! ¡Verdadero, sin tocables! ¡Dónde está los sin tocables! ¡Gracias a la familia! ¡A Pasa! ¡Su hermana Pasa! ¡Dónde está! ¡Faulito Valencia! ¿Cómo te sientes en esta noche tan bonita? ¡Háblate hombre! ¡Faulito Valencia! 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 ¡Faulito Valencia Querías que me olvide, que te dejé en paz, que no migue más tu vida, ¿ahora qué quieres de ti? Ahora te digo lo mismo, quiero vivir en paz, no te digues más mi vida, ya todo se acabó Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor a ti en mi mar Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor, ya te olvides Yo que tanto te invitaré, para que no me dejaras, pero te fuiste con ella, como si barriera tanto Ahora, ahora tengo un nuevo amor, y ahora te vas a inventar tu cabeza Y ahora te vas a inventar tu cabeza Ahora, ¿qué vas a decir? Nada A ver, si el que no salta, no es boliviano Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Querías que te olvide, que te dejé en paz Que nos reguevas tu vida, ahora te quieres vivir Ahora te digo lo mismo, quiero vivir en paz No regreses más mi vida, ya todo se acabó Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, aquí en la mar Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya veo ti Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, aquí en la mar Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya veo ti Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Así, 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 así ¡Como se luce! ¡Qué bonito! Sal, 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 salpateadito Sal, sal, salpateadito Pura, pura, pura ¡Osatía! ¡Eso, eso! ¡Vuelve el piel! ¡Eso, eso! ¡Ésalo! ¡Eso, eso! ¡Vuelve el piel! ¡Vuelve el gran pared! ¡Gracias! Así, así... ¡Así! Así, 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 así No hay una pura, osadía Gracias mi amor, gracias Gracias amigo, bien atento Está al pendiente de todos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba Gózate, gózate, gózate Eso, eso, muévete Eso, eso, gózalo Eso, eso, muévete Eso, eso, eso Gózate, gózate Los varones Uy, ya están bosachos Bosachos están Están pedos Pedos A ver, ¿están borrachos o no están borrachos? ¿Se cansaron sí o no? Que sí Que sí Que sí, sí, sí Que sí, sí, sí Ay, sí, 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 sí Ay, sí, 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 sí Ay, sí, 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 sí Ay, na, 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 na Muy bien, muy bien Oye, acá en esta hermosa tierra ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Quiénes compran la cerveza? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Quiénes lavan la ropa? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Ajá ¿Quiénes cocinan más ricos? ¿Los hombres o las mujeres? A ver ¿Quiénes? ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Ajá ¿Quiénes se engañan más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Quiénes hacen más rico el amor? ¿Los hombres o las mujeres? La vecina ¿Cómo? Claro, sí o no ¿Sabes quién hace más rico el amor? El Paulo Nuestro compañero Paulo Ahí sí más llega Maestro Va hasta con El sígueme, sígueme El sexólogo Ajá Seguimos ahí Nos seguimos gozando De verdad que bonito estar con ustedes Seguían el exitazo para ustedes Primicia 2017 Calidad de primicia para cada uno Con las madrecitas Esta canción A ver ¿Dónde están los que quieren a su mamá? Los que aman a su mamá Los que no les gustaría Perder jamás a su madre ¿Dónde está? Los que dicen Mamita Nunca me dejes Y el día que tú me dejes Llévame contigo Por eso yo amo a mi mamá Mi mamá me ama Mi mamá me mima Mame mi mamú Esto es señores Primicia Nunca me dejes Son, son Son, son Y dónde están las madrecitas Esta es una provincia Con mucho amor y cariño Para todas las madrecitas bolivianas Te amo mamá Se sumes Pura, pura, pura O sea, tía Pura, pura, pura O sea, tía Pura, pura, pura O sea, tía La vida eres tú y a quien te lo aguardas Madre, la vida eres tú, todo lo que tengo Nunca me faltas y si eso llega a pasar Llévame contigo Nunca me faltas y si eso llega a pasar Llévame contigo Madre, la vida eres tú, todo lo que tengo Madre, la vida eres tú, todo lo que tengo Madre, la vida eres tú, todo lo que tengo Nunca me faltas y si eso llega a pasar Llévame contigo Nunca me faltas y si eso llega a pasar Llévame contigo Madre, gracias por tanta cosa que me enseñaste la vida Gracias a ti Hoy soy lo que soy Gracias, madre mía, gracias ¡Pura, pura, pura! 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 ¡Pura, pura! ¡Pura, pura! ¡Pura, pura! ¡Pura, pura! Madre, querida eres tú, mi ángel de la guarda ¡Pura, pura! Tú ya me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo Tú ya me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo Madre linda, ¿cuántas cosas me enseñaste? Madre linda, ¿cuántas cosas me perdonaste? Tú ya me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo Tú ya me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo Porque soy una madre, voy a entregarte a la corduña verdadero Porque soy una madre, voy a amarte de verdad Madre linda, ¿cuántas cosas me enseñaste? Madre linda, ¿cuántas cosas me perdonaste? Tú ya me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo Nunca me faltas y si eso llega a pasar, llévame contigo ¿Cuántas cosas se sienten? Este ritmo diferente En Rosa América Bailando, gozando, con pura, pura, pura O sea, tía Bailando, gozando, con pura, 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 pura Bailando, con pura, 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 Negra dícate, con la mochila Negra, como la ropa Gracias Negro tres piernas Negro tres piernas Trípode Cojome de hall En silla de ruedas La verdad señores, estamos dos días sin dormir 28 estuvimos en Perú Celebrando las ciertas patrias De ahí al día siguiente Estuvimos el día de ayer Hasta la madrugada en Arica, Chile Y hoy nos toca Bolivia Tres días en diferentes países Y de verdad estamos pasando súper bien Porque igual Así cansaditos tenemos todas las energías Para poderles brindar el espectáculo Para todos ustedes como se lo merecen Por ese gusto vamos a brindar Vamos a tomar Salud señores ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde están los cheleros? Los cerveceros ¿Dónde? Salud mi amor Salud, salud Salud, salud Hace rato Hace rato me estaba sirviendo Mira y como ya me has hecho fasear Ya estoy grave Ya ahora estás ¿No ves? Sí, ya estoy pedo Ya ahorita seguramente me voy a caer Voy a estar ahí Bueno Mucho me has hecho tomar ¿Me vas a recoger? ¿Ah? ¿Me vas a recoger? Entonces con confianza sirven de más Me va a recoger Me va a recoger Y qué bueno que es hombre Salud mi amor Salud a mis amigos ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que no necesitan De un hombre para bailar Para tomar Para divertirse ¿Dónde está? Arriba, arriba Ahí está Muy bien Claro que sí ¿Dónde están los varones? Los varones que no le piden permiso a nadie ¿Dónde estamos los varones? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde están los varones? Que no quieren saber nada de las mujeres Porque ahora les gustan los hombres ¡Ay, qué raro! Somos mayas Somos muchas ¿Quién dijo que en este pueblo no hay? Si hay En Cuyahuan y si hay Somos más En todo lugar hay Porque no dice hombre ¿Cómo es? Es algo clásico Señores Los que no sabían Varón Que el varón por ley Y por naturaleza Tiene que mariconear Cinco minutos diarios Escuchen Porque si no lo haces Se acumula De cinco en cinco en cinco Y al final Ya pasa Vas a tener que pagar La cuenta todo completo Por eso Todavía se pasa Nunca le faltan Sus cinco minutos ¿Verdad? Todos los días Yo cinco minutos Por ejemplo Ayer nos hemos pasado Diez minutos ¿Y qué fue eso? Hemos hecho para ayer Y para hoy día Hoy día No Es que antes de ayer Hemos debido Ajá Antes de ayer No hemos hecho Ajá Todos los días Tenemos que hacer Cinco minutos Toditos de mariconear Ajá Toditos Por ejemplo Aquel ya acumuló harto Ya se está cobrando La cuenta Todo ya O ya no contemos Nuestra vida privada Mi amigo De gran faraón También Mira esa paradita Sexy Ay mire ¡Somos! Ay me gusta el palo Mira como agarra Así se acomoda Hace rato Yo le he visto Agarrando el palo Así Así estaba agarrando Toda una cabaretera Gran faraón Lo máximo Grandes amigos De agarra Durante todo este tiempo Hemos hecho grandes amistades Listo Ya han descansado Ya han ido al baño Sí Han ido a orinar Ya han ido a orinar Seguimos Nos falta a nosotros Vamos a orinar Nos iremos Listo Vamos David Yo te voy a tapar Me tapas Esa es cortinita Ajá Ay sí ¡Vamos! Seguimos bailando Seguimos sano Esta es tu humilde familia Con mi nación La felicidad Jurosanía Diez de nueve letras Y la tuya La mía ¿Cuántos? Solo dos Cuatro ¿Qué? Eres Tú ¡Susasía! 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 ¡Susas! 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 La chica cintura Cintura, chica cintura Cintura, chica cintura Cintura, chica cintura Po Fortano, ¿qué te pasa, la van a darés? ¡Woo! ¡Fantamos de arriba en todo el mundo! ¡Eso! ¡Fantamos de arriba en todo el mundo! ¡Panzamos de arriba en todo el mundo! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Vamos! ¡Por la salud! ¡Alda! Pensante, pensante ¡Pensante o no! Amigos de los presidentes de Argentina ¡Viva Batería! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Fans! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud! 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 ¡Ey! ¡Hay gente bastante alegre! ¡Uno, dos, tres! ¡Un! ¡Salsa! 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 ¡Vale! ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Y mira cómo pegan las mujeres! ¡Mira! 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 ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Muventos dos! ¡Ah! Hay que ser como, no, 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 Son los varones, y para abajo, para abajo los varones Más abajo, más abajo, más abajo, y abajo, y abajo Más abajo, más abajo, más abajo, y abajo, y abajo Y pernos y estimidas rompemos esa zona Rompen solo con la batidora Pernos y estimidas rompemos esa zona Rompen solo con la batidora La batidora, 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 batidora La batidora, 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 batidora ¿Cómo baila la mujer es eso? La batidora La señora ya no es jovencita Como ya no puede ser la batidora, ahora es la lavadora Pero la hace Claro, aquellas señoras de al fondo, como es un poquito más grande Y aparte está de frío, ahora es la refrigeradora Claro Y las más jovencitas son la licuadora Se mueve La licuadora Y la brígida de la plancha No, 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 no me la molesten a la brígida, por favor Ella está así Es que lo digo porque es guaguito todavía, es guaguito Humildemente está trabajando Jovencito, jovencita, es bien Por eso lo tiene Salud, salud a todos mis amigos que están mirando por acá A ver, fotografía Tómese la foto, tómese la foto Para el póster Ajá Vamos a seguir bailando, pero queremos agradecer una vez Una vez más A la Morena Central Cuyabuani Muchísimas gracias A Don Willy Mendoza Choque Doña Teresa Churgui de Mendoza Sus hijas Mayra, Tatiana y Diana Por haber confiado en nosotros Y habían tenido la paciencia de podernos esperar Muchísimas gracias Familia Mendoza Mendoza Churgui Muchísimas gracias Por haber confiado en nosotros Esto no tiene por qué parar Hasta más promociones Presenta a su artista exclusivo Willy Fernández ¡Viva! ¡Oxamina! ¡Oxamina! Y para todas las madres Jovenes Porque hacer hijo Es rico Pero solo los aprecio ¡Y hacia todos! ¡Oxamina! 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 ¡Eso! 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 Nehammer Y ahora Así Yo lucharé Para las madres jóvenes ¿Y dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! Me enamoré Sin quedar de ti Por eso te escogí Como el nombre de mi vida Y ahora Te tengo una noticia De que a mí no me use Que si entiendo dos meses Y tú me vengas a portarlo No seré la primera y la última Madre sotera Hay tantas mujeres que se vieron Adelante con tus lindos Y yo no seré la incendio ¿Por qué? Porque hacer hijos es hijos Pero hacerse responsables Es de hombres De huevos, de pelotas No seré la primera y la última Madre sotera Hay tantas mujeres que se vieron Adelante con tus lindos Y yo no seré la incendio Jamás No Sí, así, así, así Eso Gracias Zapatea Así, 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 así Y yo me siento Una mosaquina Para ti, mi amor Una vetecita Esa vetecita Una vetecita Esa vetecita Dónde está en las tres ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los barrios? Arriba ¿Dónde está en las tres? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? Y una chelita, dos chelitas, tres chelitas, arriba. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, salud. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, arriba. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, salud. Un pasito chelere, chelere. Un pasito chelere, chelere. Un pasito chelere, chelere. De aquí, pa' ya, 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 ya. De aquí, pa' ya, ya, ya. para mi amigo juan carlos flores y la familia cruz bien atento con el grupo nos sirven calientito oye de verdad oye que nos están sirviendo es pichi no es pichi no oye no sé a cada rato están que van allá y aparecen con una botella llena no sé si a cada rato con la botella están que se turnan creo entre los dos calientito listos hombre lo han puesto de sevilla nada más un poquito de dulzante lo han puesto bueno muchachos gracias gracias chicos de verdad se pasaron ellos son unos chicos zanahurias bonito bonito sanos gracias chicos Juan Carlitos Flores y mi familia cruz no te agaches se va a ver tu calzón oye parate como hombre recto así no soy hombre si eres hombre por gustas en fin y que sigue el ritmo que sigue el sabor 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 post va del sip de sigue x9 que es estar en fin colores komare sigue sigue co pares komare sigue 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 envíralo muévelo muévelo ¡Ay qué rico! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Ven a gozar! Y pone mi mamita rica y ella petadita Mamita, 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 rica y apetadita Buena mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Digo mi mamita porque es rica Parece que sí, soy el brazo, apetadita Tocamos las otras que tienen su figura Corredito, me parece muy apena En cambio tú te vives a enamorar Tu pata no te corta, si tu pirifata Mira tu rica, que todo le se encanta Buena soy el lujo que a ti me levanta La rica, mamita, rica y apetadita Eres tan tierna para mi cosita Mamita, mamita, rica y apetadita Eres tan tierna para mi cosita Muévelo, muévelo Hoy se transforma la loca ¿Eres tan rica para mi cosita? Escucho, esta pieza es para tu cosita No se sale todo acá Todos estamos borrachos y nos entendemos Entre borrachos nos entendemos Si estaríamos sanos ya estaríamos yéndonos Ahí van mis amigos, los verdaderos intocables ¿Dónde están los verdaderos intocables? Toma papi, tu vaso Gracias mi hermano ¿Sabes qué siento? Ken Suárez Siento que te amo Ken Suárez de Apasa Una fiesta sin borracho No es fiesta Y una fiesta sin mujeres No es fiesta Una fiesta sin cerveza No es fiesta Una fiesta sin Megazón No es fiesta Una fiesta sin el Gran Faraón Tampoco es fiesta Y una fiesta sin pura osadía No, no, no es fiesta No es fiesta ¡Venga hombre! ¡Vamos! Es todo para todas las mujeres inocentes Las mujeres a veces son así Uno, dos, tres Son tan ilusas Se dejan llevar por todo Los varones Somos mentirosos ¡Vamos a ser de las mujeres! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Una bandecita bandecita! ¡Una bandecita bandecita! ¡Una bandecita bandecita! ¡Para Milton Fulca! No creas que soy tan confundada No es así Yo ya me di cuenta Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres ¡Chicos! ¡Quiero a todos vosotros! ¡Eh! No, no, no Tú no me quieres No, no, no Tú no me amas Aunque me duela Aunque me duela ¡Enrico! Ya me di cuenta Ya me di cuenta Yo papi De todos tus engaños No, por favor Maldito mentiroso ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Qué bonito! ¡Toma la vaina! ¡Aquíéntame! ¡Vaya, pobre! ¡Vaya, pobre! ¡Vaya, pobre! ¡Vaya, pobre! ¡Vaya, pobre! No creas que soy tan conjuga No es así Yo ya me di cuenta Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres ¡Qué bonito! ¡No, no, no! No, no, no Tú no me quieres ¡No, no, no! No, no, no Tú no me amas ¿Qué bonito? Aunque me duela Dime la verdad Aunque me duela ¡Dime! Dime la verdad Aunque me duela Dime la verdad Aunque me duela Dime la verdad El tío del gano Sigue, 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 sigue Hemosado Sigue, sigue, sigue Hemoslo Bailando Maldito mentiroso Por salida No, 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 tú no me quieres No, 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 tú no me amas Ay, ya me duermas Dime la verdad Mi amor Aunque me muere Por favor Dime la verdad Porque hay mentiras que matan Hay mentiras Que pueden dañar tu mente y tu corazón Por eso Es mejor decir la verdad Saliendo a Cada una para siempre Palmas arriba Dos brazos arriba Palmas arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Pronto estamos en Achacachi ¿Sí o no? Eso mis amigas ¿Cómo va a ser? Jamás quizás Jamás quizás de la noche Jamás quizás de la noche Así ya se destina Dice Dímelo ¿Dónde quedaron aquellas promesas de amor? Dice ¿Dónde? Algunas veces las promesas Nadie sabe qué es lo que va a pasar Cuando te llegue el momento Te diga Que tienes que saber superarlo Dice la carrera Así es la vida El olvido no existe Solo existe Otro amor Otro Y lo cantamos Juan de Vicente Como dice Y lo cantamos Juan de Vicente Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida Ignacio 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 Yo lo quería, pero bueno, nunca se podía dar mi cariño, no lo supo amarme así como yo. ¡Vamos, vallitos! ¡En todo el mundo! ¡Sap, sap, sap, patepitos! ¡Sap, sap, sap, patepitos! ¡Debe la pateta, la cintura, debe la cadera, la cintura! ¡Así, así! ¡Onde se mujer bailamos! ¡Sap, sap, sap, patepito! ¡Sap, sap, sap, patepito! ¡Venga, rica, reina! ¡Venga, rica, reina! ¡Sabrosito! ¡Sap, sap, sap, gózate! ¡Así, así, así! ¡Salud, saludo! ¡Allá en el fondo! ¡Salud, saludo! Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Arriba Así se baila Así, así, así se basa Así, así, así se baila Así, 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 así Siga mi amor 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 Siga mi amor